En la predicación, y la noticia es que nos comentan que fue de mucha bendición, hubo muchísima bendición y el día de hoy nuevamente tenemos a este invitado, es el evangelista Benjamín Teclú, él es nacido en Israel, de descendencia judía, actualmente vive en Nueva York y como dato también está casado con una mujer cristiana, originaria de Chihuahua. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro hermano y este aplauso para nuestro Dios. Bueno, la verdad mi esposa es mexicana pero Dios ya la perdona, estoy bien amarrado, no fue mi intención, solo me llevaron como un cordero al matadero. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días, o sea yo te voy a explicar, la Biblia dice y somos luz del mundo, amén. Jesús es la estrella que resplandece de la mañana, cuando están agradecidos con Dios. Y tenemos muchas razones de agradecerle a Dios por tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Hay un versículo que dice en Isaías 9, 6, su nombre se llamará Admirable. Entonces, Admirable es sorprendente, tenemos un Dios admirable, tenemos un Dios vivo, maravilloso, un Dios bueno, lleno, con misericordia, con favor. Y después pasamos por la lluvia, por la tormenta y por el fuego y todavía estamos enamorados de Él. Yo vivo en la ciudad de Nueva York y con mi esposa donde estamos, con mi familia, estamos trabajando ahí en la obra. Dios ha sido muy bueno con nosotros, hemos visto muchos milagros, muchas cosas buenas. y Dios nos ha guardado de muchos peligros también, hemos estado en algunas áreas bien peligrosas para llevar el Evangelio. Pero podemos decir que Dios es muy bueno, más que bueno. Por ejemplo, hace poco, Dios hizo un milagro en la vida de una mujer, se llama Claudia. Claudia estaba en la silla de la rueda, ella tenía cáncer de cerebro, ella tuvo ocho operaciones en su cerebro y cuatro operaciones en sus tobillos, pero Dios la sano. Bueno, muy curioso que después de una semana ella vino, ella dijo que bueno, no puedo aguantar, aguantarme más porque yo quiero entregar mi vida a Cristo. Entonces ella entregó su corazón a Cristo después de una semana. O sea, Dios la sano sin aceptar a Cristo en su vida. Muchas veces decimos a las personas, decirles que tienen que aceptar a Cristo para que ellos se han sanado. Pero Dios dice, no, yo quiero sanarlo primero, después él con su cuenta, él puede, él va a tomar una decisión para aceptarme, para seguirme. Porque una de las razones que Dios sana es porque él es soberano. Y si él te quiere sanar hoy, él no va a pedir permiso a nadie, él viene saltando por encima de cinco millones de personas y se cae sobre ti y te sana. Porque es su naturaleza, es su carácter, es sanar, bendecir, llenar, hacer milagros. Yo creo en los milagros, porque yo creo en Dios, amén. Cuando usted es un Dios grande, todopoderoso. Amén. Bueno, venimos a México con una misión hace cuatro años en la ciudad de Chihuahua, Juárez. Ahí Dios obró, Dios hizo muchos milagros. Aún mucha gente nos quería asustarnos y nos dijeron, ustedes cuidaron mucho porque están yendo a un lugar bien peligroso, pero nosotros decimos, tuvimos una convicción bien profundo y con completa certeza decimos, no, nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio, porque si no lo hacemos, ¿quién va a predicar el evangelio? Y la Biblia dice, ya morimos con Cristo y yo no vivo más, Cristo vive en mí, más vive Cristo en mí. Entonces decimos, no tengo miedo a la muerte, porque la Biblia dice, ya morimos con Cristo. Si ellos matan, ellos van a matar hombres muertos, ¿cuál es el problema? Por eso el apóstol Pablo dice en Galatas 2.20, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y yo no vivo ya, más vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amo y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si Él entregó su vida por nosotros, ¿por qué nosotros no entregamos nuestra vida a Él? Esto no es sacrificio, nuestro corazón pertenece a Él. De dónde viene el soplo, viene de Dios. Y no puedes respirar, ni tu corazón latira sin el poder de Dios. Bueno, yo amo a Dios, como yo amo el aire, porque yo no puedo vivir sin el aire, así yo no puedo vivir sin Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Y hace poco Dios sanó a una mujer, se llama Claudia, Margarita, yo confundo Claudia con Margarita, bueno, parecido, hay cerca. Es así, entonces Margarita tenía cinco hernias cervicales, ella tenía lupus, ella tenía cáncer, su mamá se falleció hace cinco meses, su esposo se falleció hace tres meses, ella se quedó viuda, sola, herida, lastimada, enferma, pero Dios ya la sanó. Y ella se fue al doctor, y los médicos dijeron, ella no tiene nada, fue sanada totalmente. Cuando usted tiene un Dios admirable, todopoderoso. Una de las razones es que nosotros no vemos muchos milagros en nuestra congregación, porque no conocemos un Dios admirable. Tal vez conocemos predicadores admirables, entonces los predicadores admirables vienen a nuestra congregación, hacen dos, tres milagros, dos, tres personas se sanan, y diez enfermos se quedan, porque no conocemos un Dios admirable. Pero hoy el Señor te dice, alístate, porque una revelación viene hacia ti, la revelación de quien tú eres y de quien yo soy, dice Dios. Y es rico, es servir un Dios grande, todopoderoso, es bonito, no hay otro mayor gozo que servir a Dios, que servir a un Dios vivo, un Dios grande. Nosotros muy agradecidos contigo, con Dios. Hace poco estuve en un país, en Latinoamérica, y me metieron en un hotel de siete estrellas. Yo nunca he entrado en un hotel de siete estrellas en mi vida. Pero me metieron ahí, mi cama era bien grande, y yo podía dormir verticalmente y horizontalmente también. Claro, o sea, a veces nos ha tocado quedarnos en los hoteles de cinco estrellas, de mil estrellas. Mil estrellas es dormir afuera mirando todas las estrellas. También en los hoteles de cuatro vientos. Cuatro vientos es dormir, ya sabes, no tiene pared. Pero es bonito, es hermoso servir a un Dios grande. Y por ejemplo, cuando venimos a Chihuahua, nos llevaron a un lugar para predicar. En una plaza, en una ciudad, se llama Naica. La ciudad de Naica es reconocida como una ciudad de brujos, de los brujos. De todos los brujos de la república, y viene ahí para hacer rituales. Y hay una montaña grande donde sacan las minas, muchas minas, perlas, preciosas, en Chihuahua. También yo encontré mi perla también allá, mi esposa. También mi esposa se llama Perla. Bueno, entonces ahí nos llevaron a ir a la montaña para predicar. En cada esquina había cantinas. Tremendo el lugar. Pero cuando hicimos ahí en aire libre, llegaron cuatro sicarios para robar nuestros sonidos. Pero tú sabes qué pasa cuando vinieron para robar nuestros sonidos. Cuando tocaron los espicas, los bocinos. El poder de Dios salió de ahí, los empujó. Ahí fueron tirados en el suelo más de cuarenta minutos. Entonces no sabían lo que se subió después de cuarenta minutos. Y se levantaron y se dieron cuenta como su corazón se cambió. Fue transformado. Entonces dijeron, entregaron su corazón a Cristo. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Todo fue en el mismo tiempo. Hablaron lengua. Es algo maravilloso. Había un general de México. Es grandote, más de seis pies. Llegó a las once de la noche para recoger a su esposa. Entonces él se dio cuenta, su esposa estaba en el suelo, bajo de la influencia del auncio del Espíritu Santo. Entonces él se dio cuenta, ¿por qué mi esposa está aquí? Entonces dice, ¿por qué tumbaron a mi esposa? Entonces dije, bueno, si yo me caigo, dijo. Este es un poder verdadero, sino es un escándalo, dijo. Entonces él se acerca, acercó, así el poder de Dios lo tocó, fue tirado ahí. Más de una hora se levantó, entregó su corazón a Cristo, habló y lengua. Recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ahora él es un líder allá, trabajando en la obra hasta nos regalaron un helicóptero para andar arriba por las montañas, a orar y la sierra y algo maravilloso. La Biblia dice, en el tiempo postrero, o el 2.28, en el tiempo postrero, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es lo que está pasando aquí en México. Dios está derramando su gloria sobre esta nación. Porque los ojos de Dios sobre esta nación, cuando lo creen. La Biblia dice, estos son siete los ojos de Dios que recorren a toda la tierra. Yo creo, en mi espíritu, que los ojos de Dios están viendo esta nación. Están sobre esta nación. Los ojos de Dios están sobre ti. El diablo no te quiere ver. Brujería no te quiere ver. No te puede ver. El hechicería no te puede ver. Porque los ojos de Dios están sobre ti. Y los jóvenes dicen, vean visiones, los ancianos sueñan sueños. Es algo lindo. ¿Por qué los ancianos sueñan sueños? Creo porque ellos duermen mucho. Pero, tengo una buena noticia. Abraham, el padre de la fe, en 75 años tuvo una visión. Entonces, cuando hay el derramamiento del Espíritu Santo, cosas sobrenaturales suceden. Las personas reciben sueños, visiones. Los cielos se abren. Dios empieza a derramar su poder, su gloria. Y es algo lindo. Esto es lo que está pasando. Hemos visto los niños de tres años, de cuatro años, están recibiendo el Espíritu Santo, embregados, hablando en lengua, llorando, con un llanto profundo. Su corazón conmovido por el Espíritu Santo. Esto es lo que está pasando aquí en México, en otros países, en las naciones. Esto es lo que dice la Biblia en el tiempo postrero. Dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo tienen carne? Tenemos un video en breve para enseñarles para lo que Dios está haciendo para activar tu fe. Los testimonios son importantes, son buenos para activar nuestra fe, para motivarnos, para que sepa lo que Dios está haciendo. Amén. Y Dios te bendiga a todos. Regresaremos. Morte Morián es un ministerio internacional de alcance, dedicado a llevar las buenas nuevas de salvación, esperanza, ayuda, sanidad y el ministerio de misericordia con amor a las almas que están sin Cristo. Morte Morián es un ministerio internacional de alcance, dedicado a llevar las buenas de salvación, el evangelista internacional de alcance, el evangelista internacional Benjamín Teclu, fundador del ministerio de Montemorial, fue salvo a la edad de 12 años, dedicándose a conocer a Jesús, cuando tuvo 19 años, fue enviado como misionero. Por más de una década ha viajado por el mundo desesperado por alcanzar las almas perdidas. En su caminar con Cristo, Benjamín ha aprendido que nada es imposible con Dios. El equipo del ministerio Montemorial son llamados animar, equipar y activar a los santos a través de encuentros proféticos, avivamientos de sanidades, seminarios sobre evangelismo impoderoso, conferencias para activar misiones y dones espirituales, programas de evangelismo y desarrollo internacional, regional, junto con entrenamiento misionero efectivo. ¿Cuánto alcanza el amor? ¿Alcanza a los quebrantados? ¿Al huérfano? ¿A la viuda? ¿Al anciano y al joven? ¿Gente de todas las clases y naciones? ¿Sana el enfermo y quebrantado? ¿Puede curar enfermedades mentales? ¿Tiene poder salvador? Escritura el amor Tiene poder salvador. En sus viajes ministrando en diferentes naciones, ha visto personas ser sanadas física y espiritualmente Las personas han experimentado el fuego del Espíritu Santo y el amor del Dios Padre Con un corazón por los niños, estamos trabajando para salvar, sanar y ayudar a los niños necesitados y dolidos alrededor del mundo El hermano Benjamín da a Jesucristo la gloria por cada milagro, señal y prodigio Sin la gracia de Jesús, nada de esto sería posible Aleluya Aleluya, cuando dale un aplauso fuerte a Jesús, aleluya Bueno, estas imágenes, estos videos son en breve de las cruzadas, campañas que hicimos en diferentes países Y para que sepan lo que Dios está haciendo Yo tengo una palabra para ustedes hoy, quiero enseñarles algo, pero rápido quiero presentarles mis libros Yo tengo aquí tres libros, rápido yo quiero presentarles El primero que dice que nada es imposible para Dios Es poquito grueso, el libro tiene muchos testimonios impactantes También el libro responde muchas preguntas difíciles, por ejemplo ¿Por qué alguna persona se sanan? ¿Alguna persona no se sanan? ¿Cuál es la razón de divorcio? ¿Perdón no cambia tu pasado, pero endereza tu futuro? ¿Quién es el enemigo más fuerte para un cristiano? No es Satanás, es otra cosa ¿Quieres saber? Tienes que leer Bueno, porque muchos jóvenes se mueren prematuramente Y hay una tierra prometida que Dios te ha prometido Pero para poseer la tierra prometida Tienes que derribar los siete gigantes Entonces, ¿cómo puedes vencer los siete gigantes que habla la Biblia? Todos sus nombres en hebreo tienen significado Bien interesante Esa es la segunda vez que se imprimió Fue vendido miles de miles Será de gran bendición Y serás muy agradecido con Dios Por comprar eso Usted puede bendecir un niño Un niño Lo que viste en el video Puedes alimentarlos Más de diez días Por un libro Día y noche El otro es El poder de la adoración También es un libro bien Poderoso Que habla acerca de la importancia de adoración Cuando nosotros vivimos los últimos tiempos Escuchamos muchas enseñanzas acerca de la guerra espiritual Pero yo conozco un arma muy poderosa Contra el diablo Es la adoración Cuando Satanás le dijo a Jesús Todo esto te daré Si postrado me adorares Pero Jesús le dijo Vete Satanás Escrito esto Al Señor Tu Dios adorará Solo a Él servirás El próximo verso de la Biblia Dice Inmediatamente el diablo se fue Si el diablo no te dejas Es porque el asunto de la adoración No ha sido mantenida Pero en el momento Que le dejas al diablo Saber acerca de la adoración Él no va a tener más opciones Solamente Él va a tener dos opciones Opción uno Él tiene que irse Opción dos Él tiene que irse Está bueno verdad eso Está bueno Y El tercero es Verdaderamente el salvo Habla acerca de las Las evidencias de una conversión Verdadera Porque yo estaba hablando Con alguien La vez pasada Me dijo No No te preocupes Benjamín No puedes perder la vida eterna Porque ya cuando Acceptaste a Cristo Ya tus pecados Han sido borrados Tus pecados del pasado Del presente Del futuro No hay problema Tranquilo Y así ¿Verdad? Y si es así Si es así Entonces la vida Es muy fácil Entonces Pero la Biblia dice Guardaos vuestras Salvación Con temor Y temblor La cuestión No es encontrar La verdad La cuestión Es mantenerse en ella La cuestión No es ser llamado La cuestión Es ser escogido Entonces Y por esto Dice Los conoceréis Por sus frutos No dice Serán sanados Serán salvos Por sus frutos Pero dice Los conoceréis Por sus frutos No dice Por el fruto Por el fruto Quiere decir Cuando tú los ves En todo ángulo De su vida Sepas Si ellos son salvos No son salvos A mí Ser cristiano No es vestirse Una playera blanca Que tiene una cruz O ser cristiano No es asistir A una iglesia O ser bautizado O carga una Biblia Pesada Y andar Por todo lado Y decir Soy cristiano Ser cristiano Es Ser sumergirse Con el amor líquido De Dios Tener la carácter De Cristo En nuestra vida Ser como Jesús Hay muchas cosas Y Y Puede ser de gran bendición Va a estar los libros Atrás Si quieres adquirarlos Y puedes bendecir Una vida Y también Serás agradecido Con Dios Y compra los libros Los aceites De Israel Y Bendice Una persona Amén Y Si tienes Biblia Abre tu Biblia Del libro de Efesios Yo estaba Tocando algunos temas Muy interesantes Ayer Y Como introducción Pero Ahorita yo voy a Un poco Yo voy a Profundizar un poco Para enseñarle algo Yo creo que Dios te va a llevar A un nivel más alto De relación Con Dios A través de este mensaje El libro de Efesios 6 De 10 a 13 De 10 A 17 Por favor Dice Amén Cuando lo tengas Dice Por los demás Hermanos míos Fortalecidos En el Señor En el poder De su fuerza Vestíos De toda De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las Ascenchanzas Del diablo Del diablo Firmes Porque nuestra Esto de guerra De guerra espiritual Es contra carne Es contra carne Ni sangre Sino con los principales Y potestades En lugares celestiales Entonces Que tienes que hacer Tienes que vestirse Con las armaduras De Dios Para que podáis Resistir En el día Del malo Contra las Ascenchanzas Del enemigo Quiere decir El enemigo No viene Con cuerno Con cola Pero Satanás Viene Con máscara Para engañar Por esto En Efesios 2 También dice Dios Dio Mucha Sabiduría Para la iglesia Para confundir A los A los principados A los potestades Entonces Tenemos que Vestirnos Con las armaduras De Dios Porque siempre Viene Un tiempo El día Un día Del malo Que nosotros Podamos resistir Y podemos Confrontar Entonces Si no estamos Listos Podemos perder La batalla Siempre Tenemos Que estar Firmes ¿Por qué Estar Firmes? Muchas Veces El enemigo Viene Después De cada Victoria Por ejemplo Ahora tenemos Victoria Dios No está Bendiciendo Dios No está Enseñando Nuestros Territorios Tenemos Victoria Tenemos Avamiento Estamos Alegres Las Salmas Están Salvándose Los milagros Están Ocurriéndose En el medio De nosotros En el medio De nuestro Entonces ahora Vamos a relajarnos Vamos a descansar Dejamos de orar Dejamos de ayunar Dejamos de servir Relajamos Ahí viene el enemigo Por eso la Biblia dice No da lugar Para el enemigo Quiere decir Satanás No puede Penetrar A tu vida Si usted No lo permites Hace poco La vez pasada Un chavo Me acercó Me dijo Hermano Benjamín Yo quiero que Que Satanás Que el diablo Se prepare Me dice Porque me voy Con toro Contra él Yo le dije Bueno Mejor prepárate Tu Tu crees Que Satanás Se asusta O puedes Presionar Al diablo Porque Vas con toro Contra él Siempre Él está listo Él está listo Siempre Él tiene experiencia Más de seis mil años Experiencia de guerra Y Pelear con los ángeles Con los ángeles Por más de seis mil años No podemos presionar La Biblia no dice Vete En el campo del enemigo Y arrebata Lo que tienes Ahí atacar Destruir Y todo No La Biblia dice Estar firmes Cuando el enemigo Viene Cuando el día Del malo Viene Entonces Ya estás Disponible Para confrontar La batalla Entonces La batalla No es siempre Ahí atar Desatar Atar Desatar Reprender 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 Así pasamos el tiempo Reprendiendo Chamucos Y todavía no terminamos De reprender Entonces Entonces ¿Qué pasa? Entonces La persona Sea consciente De los chamucos Siempre Cuando hay Pasa Bueno Yo no Ore bien Yo no Reprendí bien Mira Entonces La persona Pone La culpa Echa La culpa A Satanás A los chamucos Entonces Dicen Bueno Yo no me Pequé Y no Pequé Lo que pasa Es que Satanás Me hizo pecar Satanás Me hizo Caer Me intentó Me puso Unas trampas Y siempre Echamos culpa 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 Entonces La persona Siempre Entonces Se siente Como Él está bien Pero el problema No es él El problema Es el chamucos Pero la persona No necesita Tal vez No necesita Reprender Atar O desatar Tal vez La persona Necesita Arrepentimiento O necesita La persona Perdón Porque Perdón Es el poder De sanador De Dios Esta mujer Vino En Denver Colorado Y bien grave Y ya tenía Cáncer Oré por ella El Espíritu Santo Me dice Me dice Y dile Que ella Tiene que Perdonar a alguien Que hizo daño En su vida Y ella dice Yo no tengo nada Contra nadie Entonces ella dice El Espíritu Santo Me dijo Tu ex marido Ella dice No yo no puedo Porque él hizo Mucho daño A mí Y yo le dije Bueno Perdón No es sentimiento No es emoción Perdón Es decisión Si tú deseas Puedes perdonarlo No para él Para tu vida Porque estás grave Y estás Muriendo Tienes que hacer algo La única forma Que puedes vencer Al enemigo Es por perdonar Y después Fue duro Pero ella empezó A llorar Fue tirada Entonces dice Hiciste mucho daño A mí Pero ahora Yo te perdono Con más profundo De mi corazón El poder de Dios Vino sobre ella Boom Se cae En la misma semana Ella se fue al doctor El doctor dijo Ella no tiene cáncer Dios Quitó el cáncer Lo llevó al infierno Ella fue sanada Ella lo venció Por hacer algo En su vida Entonces no es siempre Reprender No es siempre Atar Dios es un Dios De orden Dios es un Dios De principios Entonces Dios No ha dado Los 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 seis armaduras Las armaduras Que menciona Apóstol Pablo Son seis Pero las seis armaduras Se dividen en dos Las armaduras De defensiva Y las armaduras Ofensiva Las armaduras De defensiva Son cinco Son mucho De defensiva Pero la La armadura De ofensiva Es solamente uno En la palabra De Dios De dos filos Como espada De Dios De dos filos En la palabra De Dios Pero la iglesia Está pasando tiempo Mucho tiempo Gasta mucho tiempo Solamente En una armadura De ofensiva Pero Dios Nos ha dado Muchas armaduras Para defender Solamente una armadura Para ofender Al enemigo Esto es lo que se trata Este versículo La vida cristiana No se comienza De batalla La vida cristiana Comienza De descanso La vida cristiana Comienza De victoria Porque la guerra Está ganada En la cruz de Calvario Cuando Jesús Dijo Consumado Esta La guerra Fue ganada Satanás Está vencido La enfermedad Está vencido La pobreza Está vencido La escasez Está vencido La miseria Está vencido Brujería Está vencido Jesús Es el vencedor Somos más Que vencedores En Cristo Cuando hay Triunfo En Cristo Entonces la palabra Triunfo No se trata De ganar una victoria Sino de una celebración De una victoria Ya ha sido ganada Nuestra parte es Demostrar el triunfo Celebrar la victoria Ejercer la autoridad Que Jesús Ha ganado Por nuestra parte Ese es el triunfo Cuando Jesús Murió en la cruz De Calvario Él se fue Al infierno Como dice La escritura En tercer día Se levantó Como poderoso Y grande Confronto A la muerte Le dijo Donde está tu poder Confronto Satanás Le dijo Donde está La llave De la muerte Del infierno Y recupero La llave De la muerte Del infierno Del diablo Y puso libres A los cautivos Se resucitó La tumba de Mahoma Está ahí Pero vete a Jerusalén La tumba está vacía Porque se resucitó En dice Colosenses Tres días Dice la Biblia Despojándolos A los principados Y a las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos Que quiere decir En Antiguo Testamento Los gobernantes De Jerusalén De Israel Cuando capturaban A los reyes De los gentiles Lo que hacían Era Los llevaban Los cautivos A la plaza De la ciudad Para demostrar A la gente Para que la gente Se burla de ellos Esto es lo que hizo Jesús Con los principados Avergonzó Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos Para la iglesia De Cristo Quien somos Para burlar De ellos Por eso dijo A ti te daré La llave Del reino De los cielos Porque a ti Te daré La llave Del reino De los cielos Todo lo que Atarés En la tierra Será Desatado Será atado Todo lo que Desatarés En la tierra Será desatado Porque edificar En mi iglesia Sobre esta roca La puerta Del infierno No privar Será contra ella Que sabemos Acerca de la puerta Cuando habla La Biblia Puerta No está hablando Puerta O un portón Literalmente Pero está hablando Acerca de consejo Porque en aquel Tiempo Los gobernantes De Jerusalén Se sentaban En la puerta De la entrada De la ciudad Para juzgar Para dar consejo Entonces cuando la Biblia Habla acerca La puerta Del infierno Privarecera Quiere decir El consejo Del infierno No privarecera Contra La iglesia De Cristo Entonces La vida Cristiana Comienza En victoria No comienza En batalla Entonces Tenemos Que vestirnos Con las armaduras De Dios Alguien dice Las armaduras De Dios Las armaduras Tenemos que vestirnos Con las armaduras De Dios Entonces Yo voy a mencionar Cada uno Cada armaduras En esta noche El primer armadura Que podamos Resistir Las asenchanzas Del enemigo Que podamos Resistir Las asenchanzas Del enemigo Es El primer armadura Es Estar pues Firmes Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Vestidos Vuestros lomos Con la verdad Dice la Biblia En otro versículo En otro versículo En Proverbios 23 La Biblia Dice Comprar la verdad Y no la vendas Jesús dijo Yo soy la verdad Reconoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Cuando nosotros Conocemos a Jesús Encontramos con la verdad Y la verdad Nos hará libre Pero la cuestión No es Encontrar la verdad Pero la cuestión Es mantenerse en ella Y vestidos Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Quiere decir Siempre tienes que andar Con la verdad No con mentira Pero con la verdad Todos los días A veces Si nosotros Como iglesia Si caminamos Con la verdad Podemos vencer Al enemigo Podemos vencer A Satanás Satanás no tiene Parte ni suerte Pero si nosotros Si tenemos Mentiras Si tenemos engaños Si tenemos Muchas cosas Y abrimos puertas Para el enemigo Este también Se aplica Con la obediencia La verdad Es la obediencia Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Quiere decir Alguien Que ser Cualquier persona Que cree en Jesús Tiene que andar Con la obediencia Recuerdas Cuando Israel Salió de Egipto En Éxodo 12 La Biblia dice Comieron la Pascua Con ceñidos Con sus lomos Ceñidos Dice Y quiere decir La humildad La obediencia El hombre humilde De la Biblia No es la persona Que habla Bien suave Y decimos Muchas veces Creemos ¿Cómo estás? Bien Él me está doliendo Pero bien Esto no es humildad El hombre humilde De la Biblia Es el hombre Que obedece La Palabra de Dios Si Dios Te dice algo Si tú no lo haces Usted Tiene orgullo espiritual La persona humilde La persona Manso De la Biblia Es la persona Que ama La Palabra de Dios Que come La Palabra de Dios Que vive Con la Palabra de Dios Que camina En la obediencia Como Jesús Cuando Jesús Fue bautizado Con el agua Dijo Te tengo que cumplir Toda la justicia Dijo De repente La Biblia Dice Los cielos Fueron abiertos El Espíritu Santo Vino Como una paloma Y se sentó Sobre Él Padre Dijo Hubo una voz En el cielo Dijo Padre Este es mi hijo Mi amado Aquel que yo tengo Complacencia Dijo Jesús Jesús era Un hijo Obediente Un hijo Humilde Que obedece La Palabra Que hace La Palabra De Dios Humildad La obediencia Tu recuerdas Los servidores Los meseros En restaurantes Los meseros Que hacen Ellos Ponen un cinturón Así Entonces Ellos Toman órdenes Entonces Y escriben Y después Escuchan Después Ellos van Para servirte Después Vienen otra vez Escuchan otra vez Se inclinan Esa es humildad Se inclina Y después Y después Toman orden Después Van Y vienen Para servirte Esto es lo que dice A los que esperan En Jehová En inglés dice Those who Wait upon the Lord Wait Waitress Con meseros Quiere decir Personas Que esperan Entonces Servir A Dios No quiere decir Esperar en Dios No quiere decir Yo no voy a la iglesia Yo no voy a célula Y yo me quedo A mi casa Porque estoy esperando En Dios Estoy orando No Esperar en Dios Es sirviendo Y esperando En Dios Sirviendo Esperando En Dios Escuchando La voz De Dios Haciendo La voluntad De Dios Ese es La obediencia Ceñiros Vuestros lomos Con la verdad Dice la Biblia Estuve En Centroamérica En Guatemala Donde viven Las indígenas Allá Yo vi Las mujeres Cocinaban Con leñas Ya sabes La comida Que se hace Con leñas Es bien Bien rico Me han dicho ¿Verdad? Y Ceñidos Entonces Quiere decir Ellos ponen Un cinturón Para que no Tropiezan Ahí Para que no Se caen Entonces Representa La humildad Cuando Israel Los israelitas Salieron de Egipto La Biblia Dice Comieron Ceñidos Con sus lomos Dice la Biblia Representa La humildad La obediencia Si queremos Vencer al enemigo Nosotros Tenemos Caminar En la obediencia Con la verdad Y con la humildad Y cuando vine A Monterrey Tres años Hace tres años Me bajé del avión Me trajeron Ciudad Victoria A administrar De camino Me pasaron Por un Oxxo Para comprar agua El Espíritu Santo Me dice Respira Nuevamente Tú vas a respirar El aire De la paz De esta ciudad Yo empecé A respirar Que rico Yo me siento La paz Entonces Mi coordinador El chofer Que me Que me llevaba Me dice Hermano Benjam Estás loco Estás en el medio Del peligro Yo reprendo Satanás No estoy en el medio Del peligro Estoy en el centro De la voluntad De Dios Entonces yo le dije No sé por qué México es el único País donde Yo me siento Mucha paz Yo me siento Mucha paz Aquí Entonces no Es un lugar Bien peligroso Me dice El Espíritu Santo Me dice La paz No es una emoción La paz Es una posición La paz Es donde Tú estás Parado En Dios Entonces no importa Que 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 está Pasando Arredo Tuyo O lo que Otros Están Haciendo O no importa Si Si los Frejoles Están Quemando Y tú Estás Confiado Porque tú No estás En crisis Tú estás En Cristo Jesús Jesús Es el Príncipe De paz Es la Paz Es persona Aún no tengo Miedo A México Porque México Es el único País donde La gente Más ora De todo el Mundo Porque Todos dicen Orale Orale Bueno Puede ser Estoy alegre Estar aquí Disfrutando Buena comida Buena gente Buena sonrisa ¿Qué quiero más? Esposa mexicana Bueno Y El segundo Es calzados Los pies Con el apresto Del evangelio De la paz El evangelio De la paz Es como una Como un zapato ¿Verdad? Que nosotros Podemos andar Tú sabes Una cosa Satanás Quiere quitar La paz De tu vida La paz De tu familia Porque él sabe Si él Puede quitar La paz Él puede quitar Todo El que quer Porque Cuando un soldado Anda En el desierto En la guerra Si no tiene Buen zapato Cómodo Puede perder La batalla Entonces Así muchas veces Satanás El enemigo Viene Para quitar La paz De nosotros Porque él sabe Si él Puede quitar La paz Él puede quitar Todo de nosotros Por eso Por eso nosotros Muchas veces Nos vence La afán Del mundo La preocupación El miedo La ansiedad Y muchas cosas más Pero el evangelio Es el poder de Dios El evangelio Es la buena nueva La buena nueva Que trae salvación Que trae restauración Que trae esperanza Cuando las naciones Acceptan el evangelio Inmediatamente Se hacen Prósperos Cuando ellos Rechazan el evangelio Se regresan A la pobreza El evangelio Es la buena nueva Jesús dijo El espíritu De Jehová Del señor Está sobre mí Isaías 61 Porque me ha Ungido a Jehová A predicar Buenas nuevas A los abatidos Publicar libertad Vendar Libertad A los A los cautivos Y sanar A los A los Quebrantados De corazón Vendar A los Quebrantados De corazón Entonces La buena nueva La palabra De Dios Es Es la buena nueva La buena nueva Es la paz El evangelio De la paz Necesitamos eso Yo me recuerdo Estuve En Pakistán Hace unos años Atrás Los Los terroristas Me quieren matar Claro Una vez Me querían secuestrar Porque Tuvimos En una aldea Que no hubo lluvia Por más de tres años Ahí Oremos Oremos Hubo lluvia Después dijeron Bueno Vamos a secuestrar El profeta Entonces Me querían Secuestrarme Pero el Espíritu Santo Me dijo No te vayas Ahí Porque te quieren Secuestrar Entonces No me fui Pero fueron Y encontraron Como tres Americanos Los mataron Por venganza Pero Dios Me salvó Pero una vez Tiraron seis Balazos Para matarme En diferentes Lados Se fueron En diferentes Lados Los balazos Dios me salvó Ahí Entonces Pero muchas Ves Las áreas Que anduvimos Y teníamos La paz En nuestro corazón La paz La convicción Muchas veces Yo me siento El ángel Del Señor Alrededor de mí Y no para ministrar Conmigo Pero para protegerme Porque cuando Tú vas A un lugar Dios te va a mandar Como un embajador Del reino de Dios Y tú no estás solo Dios está contigo Como poderoso gigante Para cuidarte Para guardarte Mil Viene Mil Se caen En tu izquierda Diez mil En tu diestra Pero no Se acercan Hacia ti Dice la Biblia Tus enemigos Vendrán en un camino Pero saldrán De siete caminos Dice Cuando el enemigo Que se levanta Contra ti Como río Jehová Levantara bandera Contra él Dice la Biblia La traducción Hebrea Dice Cuando el enemigo Se levanta Contra ti Coma Después Como río A Jehová Levantara bandera Contra él No es El enemigo Viene como río Pero Dios Es que Es el que viene Como río Para bloquearlo Entonces Satanás Viene para atacarte Para matarte Para destruirte Él no Él No ve Lo que está contigo A quien que está contigo Entonces viene Inmediatamente Y le dice No puedes Así lo bloquea Shhh Como una agua Así Shhh Como una tormenta De agua Así Shhh Como una Hace como una muralla Así Es algo maravilloso Es algo bello Yo me recuerdo Cuando uno Acepta a Cristo En el lugar Donde yo nací En Medio Oriente Es Bien peligroso Porque cuando uno Acepta a Cristo Verdaderamente Confronta muchas cosas Pruebas Dificultades Amenazas Persecuciones Y todo Pero la gente Se convierte De verdad Y la gente Se ha muy agradecido Con Dios Por la salvación Entonces anda Con gozo Con alegría De corazón Con la Biblia A la mano Predicando A todos Testificando El poder De Dios Entonces unos Demonios Chiquitos Bien chiquitos Tres Demonios Y vienen Para matar Este hombre Que está lleno Del poder De Dios Entonces dicen Pero viene Algo curioso Viene el fuego De Dios Alrededor De este De este cristiano Que está lleno Del poder De Dios Que está lleno Del gozo De salvación Entonces regresan Con reportaje Para reportar A Satanás Le dicen Mira Hoy fuimos Para atacar A unos cristianos Estaban alegres Estaban contentos Estaban felices Pero no podemos Acercar Porque había Algo Arredo de ellos Había fuego Arredo de ellos Que vamos a hacer Satanás le dice Le responde así Y si tu veas Una persona así Gozoso Alegre Con Biblia Alabando Y glorificando A Dios No los tocas Porque si tu los tocas Miles de ángeles Vienen Para pelear Contra de nosotros Que rico Que rico Bueno El cuatro Casi estoy terminando Con mi primer punto O sea Dice sobre todo Tomar el escudo De la fe Con que podáis Apagar todos los Dardos del fuego Del maligno Entonces La fe Apagar los Dardos del enemigo La fe Porque la Biblia Dice si la fe Es imposible Agradar a Dios La fe Es la certeza De los que esperan Y la convicción De los que no se ven Dice la Biblia Hace poco Muchas veces Muchas personas En nuestras cruzadas Fueron sanados Y después La enfermedad Se regresa Después años Tu sabes por qué Entonces Satanás Viene para robar Tu sanidad Porque Un cristiano No tiene problema Con enfermedad Porque la enfermedad Fue vencido En la cruz de Calvario Hace dos mil años Pero ahora Estamos batallando Con los síntomas De la enfermedad Entonces Satanás Trae los síntomas Lo aceptamos Y este abre puertas Para regresar La enfermedad En nuestra vida Por esto Uno tiene que alimentarse Bien de la palabra De Dios Y saber El sacrificio Lo que hizo Dios Yo me recuerdo Una mujer Que 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 tuvo Derrames Cerebral Por un año Y yo le dije Unos mensajes De sanidad Por un año Empezar Escuchar 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 La palabra De Dios Nuevo testamento Todos los días Por un año Y después Un año Ella se levantó De la silla De la vida Y empezó a caminar Fue sanada Fue sanada Totalmente Porque la fe Viene Del oír El oír De la palabra De Dios El miedo Viene Viene Del oír El oír De satanás Esta mujer De 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 Cincuenta De Sesenta Sesenta y siete Años Sesenta y cinco Años En un lugar En un lugar En medio Oriente Sesenta Años Sesenta y cinco Años Casada Muchísimos Años Hace No sé Cuarenta Cinco Cincuenta Años Muchos Años Ella Casada Con su Esposo Con su Esposo Verdad Y No ha podido Tener hijos Entonces El 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 pastor De ella Viene para visitarla Es un profeta A la casa La visitó Oro por ella Entonces Dice Yo te veo Con tres Hijos Entonces Dice Me estás Bromeando Dice ¿Cómo se te ocurre eso? Es imposible Ya he perdido Mi periodo Por muchos años ¿Cómo se te ocurre eso? Entonces Dice No Yo te veo Con tres hijos Dios te va a dar Tres hijos Entonces Después Seis meses Y su estómago Empezó a crecer Entonces No sabían Qué hacer No podían Esconderlo Porque le dan pena Entonces Por fin La llevaron En la emergencia La llevaron En la emergencia Para saber Qué está pasando Entonces Los médicos Dicen Ella está embarazada Y llegó el tiempo Y dio luz El primer hijo El año siguiente Y Otro hijo Otro niño El año siguiente Otro hijo En tres años Estuvo Tres hijos Todos Sanos ¿Cuándo dale un aplauso Fuerte a Jesús? La fe Puede apagar Todos los Darzos Del maligno El quinto Es muy interesante Eso porque dice Toma de Yelmo de salvación Yelmo de salvación Yelmo de salvación Es como una Una armadura Que ponen Los romanos Los soldados romanos Como una gorra ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Este te ayuda Para enfocar A la meta Nuestra meta Es hacia el cielo Entonces Te ayuda A enfocar No para distraerte Porque Satanás Satanás Usa Muchos Medios Para distraerte Para desviarte Del camino De Dios Hasta Muchos Hombres de Dios Muchos Cristianos Han desviado Del camino De Dios Muchos Han entrado Por la puerta Angosta Pero terminaron El camino Ancho Que te lleva A la perdición Entonces Necesitas Yelmo de salvación Necesitamos Ser nacidos De nuevo Necesitamos Cambio Necesitamos La renovación De la mente A través De la palabra De Dios Necesitamos Transformación De la palabra De Dios Yelmo de salvación Nos ayuda A capturar Todos los pensamientos Negativos Que vienen Contra La voluntad De Dios Necesitamos Capturarlos Y ponerlos A la obediencia De Cristo Eso es Yelmo de salvación La renovación Porque hay muchos Pecaros en la iglesia Personas Fallan Pecan Personas Con todo Su corazón Porque Por falta De Yelmo de salvación Por falta De la Renovación De mente El problema De muchas personas No porque Fueron Fracasados Pero el problema Es no aprendieron De sus fracasos Pero La Biblia Dice Como El perro Regresa A su vomito El necio Que regresa A su Necedad Dice la Biblia Entonces muchas veces Nosotros caemos A la tentación Nosotros mismos A una trampa Y ponemos una trampa Para nuestra vida A veces Nos metemos En tentación Porque Por falta De la Renovación Por esto Romanos 12 Dice Hermanos pues Dice Presentéis vuestros cuerpos En sacrificio Vivo y agradable A Dios Perfecta Entonces no dice Presentéis vuestros espíritus Porque nuestro espíritu Nacido de Dios Es perfecto Es perfecto Fue creado Por imagen de Dios Nuestro espíritu Es perfecto No falla Pero nuestra carne Falla Por esto nosotros Tenemos que presentar Nuestro cuerpo En sacrificio Vivo Agradable Apóstol Pablo Dijo Yo me muero Diario Morir a la carne Es diario A veces Tu sabes una cosa La Biblia Dice Aquellos que están en Cristo Crucificaron la carne Con todo su deseo Dice la Biblia Lo crucificas ahí Está en la cruz Pero todavía Respira Quiere bajarse De allá Por eso tenemos Que morir Diariamente Tu has Visto Muchos versículos En el antiguo testamento Me asustaba Cuando acepté a Cristo Porque Yo leía Muchos versículos Me asustaban Dice Corta la cabeza Mátalo Ejecútalo Capítalo Y muchas cosas así Entonces dice ¿Por qué Dios Permite esas cosas? Entonces Pero ahora Yo entendí Todo lo que habla En el antiguo testamento De matanza De morir De matar Es una representación De morir A la carne Sin misericordia Tienes que matar La carne Tienes que morir A la carne Vive en el Espíritu Ahí Puedes salir Del desierto Hacia una nueva vida La vida Victoriosa De cual la Biblia Llama Caminando en el Espíritu El gran victoria Que un cristiano Puede tener En su vida Es vencer El pecado Por eso la Biblia Dice dar fruto Digno del arrepentimiento Por eso muchas veces Nosotros como cristianos Pecamos Después lloramos Hasta salen los mocos Y después Volvemos otra vez Lo hacemos otra vez Confesamos nuestro pecado Así Dando vuelta Dando vuelta Y el mismo pecado Y otra vez A veces Satanás Y no te hace pensar La sangre de Cristo No tiene poder Necesitamos Yelmo de salvación Necesitamos Renovarnos A través de la palabra De Dios Todos los días Porque hay mucho Divorcio ahora Porque no hubo No había mucho Divorcio Hace 50 años En México El divorcio No era el problema De la sociedad Hace 50 años Pero ahora Si ¿Por qué? La Biblia dice No conformes con este siglo Siglo Que era el sistema Y el sistema Te hace pensar Todo está bien Entonces uno se casa Unos jóvenes Se casan Después piensan Bueno Y si algo pasa Si me divorcio No hay problema No solamente yo Todo el mundo lo hace Mira Mis primas Mis tías Y mis sobrinas Entonces empiezan a ver Alrededor Sus alrededores Lo aceptan Lo meditan Y lo toman Como no hay problema Ahí el problema La sociedad Nos enseña así Porque la sociedad Nos dice El pecado Que 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 nos dicen Es Pecado no es contra Dios Dice Pecado es contra El hermano Pecado es contra La naturaleza Pecado contra Contra los animales Pero nunca dicen Contra Dios Pecado es contra Dios Pero toda la Biblia Dice Todo pecado Que cometemos Es contra Dios David dijo Después peco Adultero Mato Y yo no peco Contra nadie Contra Sino contra Dios Hace poco Dos parejas Es una pareja Se fueron A la ciudad Donde yo vivo En Nueva York A comer Pollo Porque tuvieron Hambre Tenían que comer Se fueron A comer A comprar Pollo Después terminaron Irse KFC KFC Donde venden Pollo Kentucky Fried Chicken Entonces se fueron Pidieron el pollo El gerente Los dio Un pollo Una caja Lleno de pollo Entonces se fueron En una ¿Cómo se llama? En un parqueo Parqueador Parquearon Para comer Tuvieron hambre Y abrieron No era pollo Era billetes Lleno de dólar Lleno de billetes Entonces ¿Tú sabes qué pasó? El gerente Se equivocó Entonces puso La venta Todo el día La venta Y lo puso En una caja En una caja De pollo Se equivocó En vez de dar El pollo Los dio Los entregó El billete Entonces Se dieron cuenta Puro billete Son miles de dólares Entonces ¿Qué vamos a hacer Con eso? Entonces La muchacha Dice La mujer Dice Bueno Mi amor Vamos a compartirlo Michi A Michi No La mitad La mitad Michi A Michi Entonces Él dice No Yo no te voy a compartir Porque es Mi dinero Yo lo compré Con mi dinero Entonces Dice Bueno Bueno Después dice No Dice Tú sabes una cosa ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regresar Allá A la tienda Y vamos a entregar eso Vamos a entregar Es equivocación Entonces Se fueron Le llamaron Al herente Le dijeron Mira Nosotros hace poco Hace unos minutos Compramos pollo Pero Creo que sí Es equivocación Nos 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 entregaron Billetes Yo quiero ser honesto Dijo él Muchacho Yo quiero ser honesto Yo quiero entregar Se asustó Se espantó Entonces Dijo Wow Dice Yo nunca he visto Una persona honesta Así ¿Tú sabes una cosa? Lo abrazó Lo besó por acá Y lo besó por acá Y le dio Me salvaste mi vida Porque él tiene que entregar Que tiene que pagar A la compañía Si no Él va a entrar Una deuda Me sacaste De una deuda Dijo ¿Qué yo voy a hacer ahora? Dijo Vamos a llamar La policía El departamento De la policía De la ciudad De Nueva York Vamos a llamar A los noticeros Vamos a decir Hay personas honestas En esta ciudad Pero el chavo Él quería llorar Entonces dice No por favor No llamas a nadie A nadie No le digas a nadie No comentas a nadie Porque la muchacha Que está conmigo No es Ella no es mi esposa Dijo Era un amante Hay muchos honestos Pero son pocos Integros La cuestión no es Tener la honestidad Pero la cuestión Es tener la integridad La integridad Viene del temor de Dios La santidad Viene del temor de Dios La Biblia dice El temor de Dios Es el principio De la sabiduría Dice Si un cristiano Pierde El temor de Dios Mejor dicho Él está ya Preparado para el infierno Porque ya perdió El temor de Dios Pero el temor de Dios Es tu guardia Te guarda El temor de Dios Te protege El temor de Dios La Biblia dice El ángel Dio va a Camparrero De los que le temen Y lo defienden Dice Salmos 37 7 Dice la Biblia El temor de Dios Nos guarda Nos protege Por esto Necesitamos Yelmo De salvación Tenemos que renovarnos Hace poco Un chavo Se fue A un restaurante Tuvo hambre Y quería comer Pidió Comida Pero de repente De lejos Ahí Habían tres líderes De él De célula Líderas Estaban tomando cerveza Tres Entonces Él se asustó Se espantó Dijo Tú sabes No puedo entender Él dijo No, no creo Dice No puedo creer Esta gente Está tomando cerveza Inmediatamente Le llamó La mesera Le dijo Por favor Véngase Dame Seis cervezas Porque ellos Pidieron Tres Él pidió Doble Para venganza Entonces Seis Seis cervezas Entonces le dijo Por favor Ábrelo Todo Abrieron Entonces Inmediatamente Él cerró Sus ojos Para bendecir Los alimentos Ya sabes Los cristianos Oran Por los alimentos Entonces Y cerró Sus ojos Entonces Padre Gracias por estos alimentos Gracias por esta bebida Inmediatamente El Espíritu Santo Empezó a hablar A su corazón Le dice ¿Qué estás haciendo? Le dice Tú me estás mirando O tú estás mirando A la persona En este momento Yo te ordeno Sal fuera De este lugar El Espíritu Santo Lo habló Con autoridad Claramente Y se espantó Por la voz Que lo oyó Inmediatamente Llamó a la mesera Y pagó Se fue corriendo Llegó a la casa Rompió en llanto Pidió perdonar Dios Ahora Dios Lo está usando Poderosamente ¿Cuándo darle Un aplauso fuerte A estos Necesitamos Yelmo De salvación Necesitamos Yelmo De salvación La Biblia Dicen No es bueno Que el hombre Este solo Tampoco mal acompañado Entonces Esta Esta muchacha Esta mujer Hace como Unos años Atrás Entonces Siempre Me decía Me encargaba En oración Me dice Hermano Benjamín Por favor Llévame en oración Yo quiero Yo quiero Que Dios me da Un esposo Yo quiero que Se aparece En este año Entonces Yo le voy No estoy orando No sé No sé Porque se Tarde el ángel Amarrarlo El hombre Y traerlo Pero Estoy orando Entonces Después Un año Entonces Viene otra vez Me dice Y por favor Ore por mí Porque Yo no aguanto más Y si Dios No me responde Tan pronto Y yo voy a ir Y yo voy a buscar Una persona Y yo me caso Y me caso Y me caso Entonces Me dice Bueno Hay que esperar En Dios Hay que esperar Entonces Dije Después Ella me dijo No Después una semana Dos semanas Creo que No sé Si ella Planificó No sé Y de eso Me dijo Que Ella Ha visto Una persona Ella está Interesada Interesada Para casarse Con él Pero yo oré Por él No sentí Mucha paz De hecho Yo le dije No cuidado Mucho Mucho cuidado No te casas Con un hijo Del diablo Porque el diablo Sea tu suegro Entonces El diablo Tu suegro Viene Para visitarte Cada vez Porque él Tiene derecho Para visitar Su nuera Su hijo ¿Verdad? Entonces Apareció un chavo Era un bandido Mejor de hecho Un hijo Del infierno Y no le No le contaron A nadie No le dieron nada Se escondieron Y se casaron En el civil A la tarde A la noche Y se juntaron No le dijeron A nadie Pero llegó A la casa Inmediatamente Él abrió Una mochila Y sacó Whisky ¿Cuándo saben Whisky? Un licor Bien fuerte Le dice Bebe Entonces ella dice No, yo soy Una cristiana Yo no puedo Beber Este licor Bien fuerte Si tú no Si tú no Bebes Yo te voy a Encerrar En el closet La encerro Por nueve meses Fue atormentada Fue un desastre No era un idóneo No era un idóneo La verdad Era un demonio Y Desastre Desastre Y por fin Ella tenía que escapar Salió de la ventana Por la ventana Salió corriendo Con bijama Vino donde Estábamos La ministramos Hasta hoy en día Más de dos años Tres años Hasta hoy en día Su liberación Está en el proceso Porque ella fue Atormentada Traumatizada Y muchas cosas más Cuando uno toma Una decisión Por su Por su cuenta Y pagar el precio La resulta Es difícil Por esto Uno tiene que esperar En Dios Necesita Transformar Su mente Por la palabra De Dios Tiene que esperar En Dios A los que esperan Y va Tendrá nuevas Las fuerzas Levantaran Como las águilas Correran No se cansaran Caminaran No se fatigaran Dice la Biblia Si tú estás buscando Un marido O un esposo O una esposa Esperan Dios Dios te va a dar Dios te va a dar Pero si Si Pero si Ya tienes Ya Dios Provió Gloria a Dios Ya Dios Provió No tienes que esperar Más Y tienes que cuidar Y tu pareja La principal Necesidad emocional De la mujer Es Ser Protegida Por su marido Esa es La responsabilidad Número uno Del marido Es proteger La mujer Proteger Su mujer Esa es la La principal Necesidad emocional De una mujer Quiere sentir Quiere decir Ella quiere sentirse Amada Y apreciada En todo el tiempo Ella es tu Tu prioridad Número uno No son tus padres No son tus hijos No son Pasatiempo No es tu trabajo Pero es tu Mujer Es prioridad Número uno Es la principal Necesidad emocional Del hombre Ser respetado Por su mujer Cuando el Llega a casa Quiere sentirse Y Y Respetado Por su mujer Quiere decir Cuando El entra En la casa Quiere sentirse Y por lo menos En el mundo Hay una persona Muy importante Quiere decir Y colgar el teléfono Apenas el entre Por la puerta principal Pero quiero dar Un consejo Para los padres El gran regalo Que puedes dar A tus hijos Es amar La madre De tus hijos Si el marido Ama La madre De los niños Los hijos Se sientan protegidos Dicen Bueno Mi papá No se vaya De la casa Porque el ama A mi mamá Ese es el mejor Regalo que puedes dar Pero si tú eres Soltero O soltera Y si tienes hijos Es el ejemplo Que puedes dar A tus hijos Es la integridad Y la santidad Porque ellos También Y Te ven Como un ejemplo Para seguir Y si la santidad Nadie verá a Dios Dice la Biblia Necesitamos Yelmo De salvación El último Ya estoy En cuatro minutos Y treinta segundos Yo voy a terminar Me voy Por la salida Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Dice la Biblia Es el último Armadura Es la armadura Ofensiva De Dios Es la espada Del espíritu Es la palabra De Dios La palabra De Dios Sirve Como la armadura Defensiva Y ofensiva En lo mismo Tiempo Podemos defender Podemos atacar Al enemigo Con la palabra De Dios Un persona Puede ser un cristiano Pero si no tiene El conocimiento De la palabra De Dios Puede ser engañado Por las maquinaciones De Satanás Por las maquinaciones De Satanás La Biblia dice Mi pueblo Se perezca Por falta Del conocimiento Dice la Biblia No dice Los gentiles Pero dice Mi pueblo Se perezca Por falta Del conocimiento Necesitamos La palabra De Dios Necesitamos Alimentarnos Muchas veces Cuando nosotros Confrontamos Pruebas Y dificultades Amenazas Muchas cosas En la vida Y no estamos Alimentados Bien De la palabra De Dios Y desmayamos En el desierto Y cantamos Muchos coros Diciendo Cansado Del domingo Por eso Estamos cansados Y Desmayamos Queremos Escapar Del llamado De Dios Queremos Apartarnos De Dios Y muchas cosas Porque no estamos Alimentados Bien De la palabra De Dios No estamos Fortalecidos De la palabra De Dios Necesitamos Ser gruesos 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 De la palabra De Dios Satanás No tiene miedo A A engañar A un cristiano Pero Satanás Tiene miedo A engañar A un cristiano Que está lleno De la palabra De Dios Porque él sabe Él no puede Engañar a un cristiano Que tiene el conocimiento De Dios Si nosotros Tenemos el conocimiento De Dios Y podemos Vencer El enemigo Muchas veces Yo le digo A los jóvenes A los A los A los A las personas Cuantas veces Dios tiene su alimento Su espíritu Tiene alimento Entonces cuando nosotros Comamos la palabra De Dios Alimentamos nuestra alma De la palabra De Dios Nuestra alma Transforma Nuestra mente Transforma Nuestra mente Así Entonces El alma Recibe Alimentos espiritual Después Refleje En la mente De nosotros Porque el alma Es la combinación De tres cosas La voluntad La emoción El conocimiento Necesitamos Eso Yo estuve En una ciudad En Colombia En una ciudad Que creen Que las mujeres Son guapas De allá Me han dicho ¿Verdad? Gloria a Dios Estoy casado Bien amarrado Entonces Y me dijo El pastor Hermano Benjamín Ore por nosotros Porque Hay un espíritu De Jezabel En esta ciudad No sé qué Vamos a llevar Jezabel Aquí Hay muchos Hombres de Dios Han caído Sin el pecado Entonces Dije Pero ¿Por qué? Dígame Una razón ¿Por qué? Entonces dice No, lo que pasa Es que las mujeres De esta ciudad Son guapísimas 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 Por eso Dije Sí Bueno Yo le dije No creo que ese Es el problema Porque las mujeres Deben de ser bonitas ¿Cuál es el problema? Hay mujeres bonitas Por todos lados Todas las mujeres Son bonitas ¿Cuál es el problema? Entonces ¿Qué pasa? Y entonces Me fui El Espíritu Santo Me llevo En Proverbio 6 33 Dice la Biblia Más el que comete Adulterio Es falto de entendimiento Corrompe su alma Que talas Heridas Y vergüenzas Allí a su afrenta Nunca será borrada Dice Entonces la palabra Del Señor No dice El hombre Se cae en adulterio Por causa De las mujeres Guapísimas Pero la Biblia Dice Por falta de entendimiento Dice la Biblia Por falta de la sabiduría Por falta de entendimiento Dice la Biblia Yo me recuerdo Un lugar así Entonces dice En Proverbios 18 20 22 El que haya La esposa Hallara Hallara que El bien Dice la Biblia Porque hallara Le dice la Biblia El que encontra Encontrar Quiere decir Tienes que buscar Para hallar Pero porque Tienes que buscar Por ejemplo El hombre Fue criado por Dios El primer hombre Adán Cuando saben Adán Han escuchado De Adán Entonces La Biblia Es Adán No busco La Biblia Dice Dios Puso un sueño Profundo Saco una costilla Lo puso La carne Y le dijo Esta es tu mujer Vas tras de ella Quiere amarla Dice Wow Dijo Entonces Y la mujer Dios lo dio Así Pero cuando Peco Adán Le dijo ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué comiste Del árbol de la vida Que te dijera Que no comieras? Entonces Adán Respondió Así No La mujer Que tú Me distes Hecho culpa A Dios Hecho culpa A la mujer Entonces Dios Dijo Bueno Tú estás echando Culpa A mí Bueno Nunca Jamás Vamos a darle Al hombre Esposa Él Tiene que Buscar Por eso En el Proverio 18 22 Dice Él Que haya La esposa Tiene que Buscar Tú mismo Tienes que Sudar Tienes que Orar Tienes que Ayunar Tienes que Esperar Tienes que Buscar Cuéntame un Aplausos Un abrazo fuerte A Jesús Aplausos 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 Tenemos que Renovarnos Con la Palabra De Dios Me recuerdo Una ciudad Ahí en Latinoamérica Y después De terminar De predicar Habían Multitudes Y de repente Me acerco Una mujer Bien alta Así Hacia Al frente Oh pastor Que tan lindo Mensaje Dame un besito Nada más Solamente un beso Y ya me queda Pero el primer Pensamiento Que vino A mí Fue Un beso Agradar a Dios O no Agradar a Dios Agradar a Dios O no Agradar a Dios Agradar a Dios O no Agradar a Dios Inmediatamente Una palabra Vino a mi mente Como así Pero un beso Que no Agradar a Dios Porque La cuestión No es un beso Es pecado O no es pecado Pero el problema Es Es un beso Agradar a Dios O no Agradar a Dios Entonces Dios Bueno Si no agradece Porque yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Tal vez yo no lo voy a ver Por el resto de mi vida Tal vez yo lo voy a ver En el cielo O no sé Entonces Dios No Mejor Bum Salí corriendo Uno tiene que correr Por eso Por eso la Biblia Dice Proverbios 5 La Biblia Hijo mío Está atento a mi sabiduría Mi inteligencia Inclina tus oídos Para que guardes el consejo Para que tus labios Conserven la ciencia Porque los labios De la mujer extraña Destilan miel Su palabra Es blando Como el ajeno Agudo Como la espada De dos filos Sus pies conducen A la muerte Y sus pasos Conducen al infierno Dice Entonces Satanás usa Muchas medias Para desviarte Del camino de Dios Tienes que tener La mente de Cristo Tienes que tener Una convicción Un carácter De Cristo Si no agradar a Dios Cualquier Cualquier tentación Viene A tu camino Si no agradar a Dios Mejor no lo haces No lo haces Porque nosotros No estamos para Para aplazar al hombre Para agradar al hombre Pero nosotros Para agradar a Dios Rey de Reyes Señor de Señoras Bueno Donde tú estás Póngase de pie Póngase de pie De tus Con tus manos arriba Levantada Hermano querido Antes que venga La sanidad Antes que la victoria Venga Antes de todo Tiene que haber Arrepentimiento Genuino La Biblia dice Así que arrepentíos Y convertíos Para que sean Borrados vuestros Pecados Para que venga La presencia Del Señor Tiempo 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 de refrigerio Dice la Biblia Si a una persona Nada 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 en mi mano Que puede traer Simplemente me agarró De la cruz Cuando esa semilla Crece en ti A tal manera Que te paras Delante de Dios 100% Basado y fundado En la obra Perfecta En mérito de Jesucristo Y te paras Delante de Él En confianza Y sabiendo Que todos tus pecados Han sido borrados Eres justo Delante de Él Ven a Él Vida abundante Vida eterna Es provista Solo si tu aceptas A Cristo Si quieres Hacerlo hoy Hoy es el día De salvación Toma una decisión Donde tú estás Levanta tus manos Donde tú estás ahí Si quieren pasar Al frente Acá Podemos orar A las personas Que quieren Entregar su corazón A Cristo Por favor Los jueves Los servidores Los líderes Y ayudarlos Para que ellos Vengan Reciban una oración De salvación Hazlo Una salvación ¡Gracias!